Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste Al patriarcado le convengo, temerosa y triste Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos Nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan Nos echan la culpa, nos quieren hacer, nos quieren hacer Callar la boca, me duele que sea una cada veinte horas Me duele porque esa una somos todas Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor Con el acoso me duele pero más me fortalece Que me quieras callar, me hace gritar Parece que estamos surgiendo de abajo una fuerza ancestral Se multiplica y crece Hay que encontrarse Reconocerse Nos queremos vivas, nos queremos fuertes Hay que encontrarse Reconocerse Nos queremos vivas, nos queremos fuertes Me duele en el cuerpo, ser ya tantas menos La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro No quiero quedarme callada Aunque el silencio insiste Al patriarcado le servís atormentada Triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos Nos creen inferiores, siento su desprecio Quienzan que pueden ponernos un precio Nos tratan de putas, de brujas, de locas Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar La boca me duele que sea una cada 20 horas Me duele porque esa una somos todas Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor Con el acoso me duele pero más me fortalece Que me quieras callar, me hace gritar Parece que estamos surgiendo de abajo una fuerza ancestral Se multiplica y crece Hay que encontrarse Reconocerse Nos queremos vivas, nos queremos fuertes Hay que encontrarse Reconocerse Nos queremos vivas, nos queremos fuertes Reconocerse 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 Gracias.